¿Qué tal amigos de Cipsia Noticias? Más temprano, qué gusto que nos acompañan este miércoles y por supuesto es miércoles de la cápsula de espiritualidad de Cipsia Noticias más temprano, para lo cual está con nosotros el padre Jorge Martínez, pastoral de la comunicación de la arquidiócesis de Yucatán, que nos va a platicar temas importantísimos. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días Arturo, a todo el teleauditorio, radioescuchas y cibernautas que nos estén acompañando. No le cambien, sigan escuchando en su vehículo y si están ahí atrapados en el tráfico, un poco de paciencia por favor, que pues es parte ya de nuestra vida cotidiana. Que disfruten el programa. Sí, que escuchen, está muy ameno. Yo lo vengo escuchando antes de entrar aquí al aire, así que... Y cuando estamos nosotros se pone más ameno. Sí, nada más que si ya no lo escucho estoy aquí. Por obvia razón, pero lo pueden escuchar después en el Facebook, que se queda el programa, no hay problema. Es correcto, es correcto. A la hora que quieran. Sí, lo he visto, lo he visto. Bien, pues estamos en tiempo de Pascua, es un tiempo muy alegre, son 50 días de resurrección, con todos los frutos que nos ha traído, un nuevo obispo para nuestra arquidiócesis y grandes eventos de gracia para todos nosotros. Ya la Pascua en sí es larga, son 50 días, son varios domingos y cada domingo tiene un tema, vamos a recordarlo. Acabamos de celebrar el segundo domingo de Pascua, que es el domingo tradicionalmente conocido como domingo de la... Resurrección. Ese fue el primero, el segundo domingo, lo ensayamos antes de entrar. Ah, bueno. Domingo de la Divina Misericórea. Ya ves que sí, de la Divina Misericórea. Es que sabe, o se lo sabía padre. Sí, sí lo sabes, nada más que como que... Hay que ponerle drama al asunto. Eso es precisamente, pero no estamos en la sección de Telenove. Entonces, nos va a cambiar de sección y de programa. Verdad que sí, padre. Entonces, fue el domingo de la Divina Misericórea y yo quiero compartirles estas líneas del Evangelio que escuchamos. Y sobre todo, bueno, de la Misericórea decimos mucho, hay mucha gente devota a la Divina Misericórea aquí en Yucatán. Es una devoción preciosa, muy parecida, dicho sea de paso, a la del Sagrado Corazón de Jesús. Pero vamos con esta sección del Evangelio de ese domingo que escuchamos, que es la que quiero comentar. Del Evangelio de San Juan. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto dichoso los que creen sin haber visto. Estas líneas tan importantes del Evangelio que usamos a diario y que, en estas palabras de Santo Tomás, de Señor mío y Dios mío, pues hablan de la fe. Y como le dice Jesús, tú crees porque has visto dichosos los que creen sin haber visto. Pero difícilmente, yo comento, no hemos visto. Hemos visto tantas cosas y vemos que también en la vida de la fe muchos se mueven por el testimonio de otros. Por los buenos y por los malos testimonios. Sabemos que son más los buenos testimonios que hay. Pero a veces hay gente que le llega muy de cerca y es golpeada por los malos testimonios. Yo lo que invitaría es que veamos lo bueno que hay en nuestra iglesia y eso sea un signo de fe para creer. Y les digo esto, dichosos los que creen sin haber visto. Yo creo que todos hemos experimentado algo del amor de Dios. Al menos los que creemos en Él. Todos los días. Todos los días. Cada quien piense, por ejemplo, desde hoy o esta semana, cómo ha experimentado la presencia de Dios en su vida. Y en su vida, y en los momentos más significativos, hay gente que da testimonio de que ha sido curada, de que ha solucionado un problema, de que ha tenido un alivio espiritual, etc. Entonces, ¿de qué manera hemos visto a Jesús presente en medio de nosotros? Y algunos han tenido que meter el dedo en la llaga para poder descubrirlo, como Santo Tomás, que se aparece Jesús y hace que toque las llagas. Pero pues, esas heridas, yo creo que todos tenemos heridas en nuestra vida. Y ahí vamos experimentando la presencia de Dios, si nos dejamos curar. Y ahí viene la diferencia entre la credulidad, si se puede decir así, la fe, y la incredulidad de los que no desean creer. Y respetamos, indudablemente, a los que no quieren creer. Pero, vamos a fijarnos en cómo Dios ha actuado. Entonces, por un lado, ¿por qué les digo esto? Porque en el Evangelio, que acabamos de pasar de la divina misericordia, aquí Jesús muestra su gran misericordia. Y tenemos esta señal, las llagas, que son signo de su pasión. Y además, la paciencia con Tomás, que siendo uno de los apóstoles, no creía en la resurrección hasta que no lo vio. Por eso, decimos que muchos, hasta que no sienten la presencia de Dios, no creen. Y otros, que sí ya lo han experimentado, pues dan gracias. Pero lo importante es que estamos llamados a tener fe y a creer en Él. Y la fe también se fortalece orando, viviendo, estudiándola, celebrándola. Entonces, amigos, hermanos, y los que nos acompañan, estos días posteriores al Domingo de la Misericordia, bueno, a los devotos de la Divina Misericordia, que seguramente han rezado la coronilla, ya han hecho toda la novena, previa al que, de hecho, empezó durante la Semana Santa, pues, a seguir viviendo el amor de Dios. Y a los que no les invito a esto, puede ser que muchos no crean, y que, insisto, respetamos su postura, pero, pues, creerán cuando experimenten ese amor de Dios. Y los invitamos a ser dóciles, a estar abiertos a que el amor de Dios les llegue. Estuviste muy callado hoy. Pues, estoy prestando atención, Padre. Y Dios ha sido misericordioso contigo. Sí, muchas veces, realmente. Muchas veces, todo el tiempo, realmente. Pues, así como lo es con Arturo y conmigo, lo es con todos. Así que vamos a sentir de cerca ese amor. Y, bueno, ¿por qué les digo que recorremos cuando Dios ha sido misericordioso o ha actuado en nosotros? Porque nos ayuda a aumentar la fe y a dar gracias, a vivir en la gratitud. Entonces, sigamos viviendo ese tiempo de Pascua con mucha alegría, con mucha gratitud, con entusiasmo, con esperanza, y a seguir dejando que Dios actúe su misericordia en nosotros. Padre, le agradecemos muchísimo que nos vino a compartir estas palabras, este mensaje, y, por supuesto, esperamos que sea de mucho provecho para todos los que nos están siguiendo, escuchando y acompañando en todos los medios que disponemos. Que tenga un excelente día. Igualmente a todos, y, bueno, pues, sigan aquí ya para ir cerrando en Cipse Noticias más temprano. Ya lo escuchó, sigan con nosotros.